Dar. Detecto, aíslo y reporto. Andrés tiene 25 años. En su casa vive con sus padres, Alberto y María, con su hermana de 10 años, Lisette, y con sus abuelos, Carlos y Ana, de 85 y 77 años. Andrés trabaja todos los días en un call center y comparte con Federico y Cristian, sus compañeros, con quienes almuerza y toma tinto. Hace un par de días, Andrés comenzó a sentir un resfriado. Presentó algo de tos y constantes estornudos. De inmediato informó a su jefe sobre estos síntomas relacionados al coronavirus y le contó que compartía de manera permanente con sus dos compañeros de trabajo. Por esto, decidió quedarse en casa. Les comentó a sus compañeros sobre los síntomas y también a su familia. Les pidió que no salieran a la calle y se comunicó con su EPS para reportar el día que iniciaron la tos y el resfriado, con cuántas personas compartió en los últimos días, y que su abuelo, con quien vive, tiene diabetes. La EPS de Andrés decidió enviar un equipo médico para realizar la prueba de COVID-19 y valorar a su abuelo, que es una persona mayor, con una enfermedad crónica. Efectivamente, ambos dieron positivo, aunque su abuelo no presentó síntomas. Sin embargo, el equipo de atención médica domiciliaria le entregó un kit de autocuidado con un pulso-oxímetro para monitorear los niveles de oxígeno, alcohol, tapabocas y guías con algunas recomendaciones. A partir de ese momento, la Secretaría Distrital de Salud se comunicó vía telefónica con Andrés para saber la evolución de sus síntomas. Andrés decidió seguir la atención a través de mensajes de chat, por lo que cada tercer día fue contactado por la doctora Clara, la asistente virtual de la entidad, que realizó algunas preguntas sobre su estado de salud durante las dos semanas que se mantuvo aislado, trabajando de forma virtual desde casa. Gracias a la detección de síntomas, el aislamiento temprano y el reporte de los contactos de Andrés, se pudo hacer una rápida detección de ocho personas con sospecha de tener coronavirus, cinco de su familia y dos compañeros del trabajo, con lo cual se evitó el contagio de por lo menos 80 personas, con los que Andrés y sus contactos pudieron compartir durante este tiempo. En la nueva realidad, estos tres pasos son la forma en la que seguiremos haciendo frente al COVID-19. DAR, detecto, aíslo y reporto. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA